Esta canción Todos tus ojos de un raro azul son la eterna luz de mi devoción. Ramona, eres toda mi obsesión. Ramona, tú forzaste mi pasión. Yo quiero que sepas que solo vivo yo para ti. Prefiero mi vida morir si no has de ser para mí. Ramona, ya no me hagas padecer. Ramona, no atormentes más mi ser. Mi fe, mi amor, mi todo ya te lo entregué. Ramona, mi vida eres tú. Ramona, ya no me hagas padecer. Ramona, no atormentes más mi ser. Mi fe, mi amor, mi todo ya te lo entregué. Ramona, mi vida eres tú. Ramona, ya no me hagas padecer. Ramona, ya no me hagas padecer. Gracias por ver el video